Muchísimas gracias. Efectivamente, paso de tortuga, lo que ha tenido, de hecho, está estacionario en estos momentos. Ha bajado ligeramente la intensidad, ahora viento sostenido de 145. Llegó a 185, que es el segundo más intenso que hemos visto en esta parte del mundo, comparado a los grandes tifones del Pacífico. Ha subido un poco la presión. Ahora está estacionario, noten, cero millas, no se está moviendo. Y esto indica que el daño destructivo, todavía en la parte occidental de esas islas de Bahama, continuará de forma intensa. Quiere decir, noten que mientras se está moviendo de esa manera, o vamos a decir que no se mueve, porque la realidad es que está estacionario, es como una máquina demoledora para esas islas. Ahora, aviso de huracán, esto es lo más importante. Desde el norte de Palm Beach, toda la costa este de Florida, aviso de huracán, quiere decir, pueden tener vientos superiores a 74 millas por hora. Esto alcanza hasta la frontera de Georgia, y de ahí al norte, el sureste de Georgia, y gran parte de las costas de Carolina del Sur, con una vigilancia de huracán, quiere decir, en 48 horas, ustedes también pudieran tener vientos con fuerza de huracán en esa zona. Y por eso se ha puesto ese tipo de aviso. El resto del interior de Florida, sobre todo la porción central, estamos con vigilancias y avisos de tormenta tropical, lo principal. Serían vientos de 34, 39 millas por hora. Esta es la posible trayectoria. Noten que se mantiene sobre el mar. Es lo más probable. Sin embargo, si viniera más cerca de la costa, los efectos van a ser superiores. Así que hay que mantener la vigilancia, pero ha habido un muy buen pronóstico de que este sistema todavía se mantenga sobre el mar. Hay riesgos, repito, desde Palm Beach, en Florida, hasta costas de Carolina del Norte, todavía no se sabe a ciencia cierta. Hay riesgo de inundaciones. Me parece que lo peor va a ser la marea de tormenta, el oleaje que puede ser, en muchos casos, noten, acá tenemos oleaje que puede ser superior a 25 pies llegando a la costa. Me refiero a toda la costa este de Florida, Georgia y las Carolinas. Eso es un oleaje demoledor y también la marea de tormenta superior a 7 pies. Si nos vamos con esta imagen, me parece que pudiéramos escapar muchas personas solamente con vientos de fuerza de tormenta tropical, sobre todo el este de Florida, y que la fuerza de huracán se quede en el mar. Eso todavía está por ver, así que hay que mantener la guardia en alto. Regreso con ustedes.